Mi nombre es Wendy Van der Vein, soy de origen de Holanda, pero estoy afincada aquí en la Costa del Sol desde hace 26 años. Y he conocido hace dos años una persona maravillosa que se llama Francis Jones, que ha sido tres años misionero, que ha dado su vida para dar a los inmigrantes que han venido de aquí en la costa. Ha viajado por Italia, por España, Francia y Alemania y al final decidió afincarse aquí. Y me gustó ayudarle. ¿Por qué? Porque tengo el honor ahora mismo de ser la presidenta de Mujeres Empresarias de Fuengirola. Sin embargo, hoy he querido lanzar la asociación Black & White aquí en Marbella. Hola, Black & White, yo soy la parte white y Francis es la parte black. ¿Por qué? Porque queríamos fusionar la amistad que tenemos a través de arte, música y cultura. Hemos dado cuenta que aquí en la Costa del Sol hay afincado muchas personas con mucho arte y talento africanos que están aquí, que no se atrevían a salir. Esta noche les hemos dado la oportunidad. Este es un objetivo de la asociación Black & White, fusión entre dos culturas. Mostrar que se puede tener muy buenos amigos y llevarse todo muy bien y aprender un del otro. El segundo objetivo de la asociación Black & White es ayudar a otras asociaciones. Por eso hemos elegido a la asociación de Vizila Bococo. Vizila Bococo es la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Nueva York. Es una señora que ha abierto el NASDAQ, la señora que habla de Fashion Week en Nueva York. Y esta señora tiene una meta, que es luchar contra el analfabetismo en África. ¿Qué hace? Pues Vizila montó en Valencia, porque ella se ha creado en Valencia con su hermano Goyoyo. Pues ha fundado allí, vamos a decir, su propia marca de vinos. Y el beneficio que ella saca de los vinos, que solamente vende a hoteles y restaurantes, ese beneficio lo utiliza para levantar bibliotecas por toda África. Está luchando mucho, ahora mismo está mucho, no podría estar aquí porque está en Kenia, luchando, vamos a decirlo así, con el gobierno de Kenia, porque quiere un trozo de terreno para poder construir la siguiente biblioteca. Nosotros, realmente, nuestra misión de Black & White aquí en la Costa del Sol es recaudar libros, libros que tenéis en casa, que no necesitáis, porque ya casi todo el mundo va a través del ordenador. Queremos libros que no utilicéis en inglés, francés y español. ¿Por qué esos tres idiomas? Porque en África el país como Guinea Ecuatorial utiliza libros españoles. Nigeria utiliza libros ingleses. Somalia utiliza libros franceses. Todo lo que no queréis lo podéis dejar aquí en el punto de Marbella, en el Laude Colegio Instituto, que está en San Pedro, o en Fuengirola, en Damaris Nobias. Tengo esta noche también el tremendo placer de tener aquí una representación del Ayuntamiento de Fuengirola. Tengo entre nosotros el concejal de Nueva Tecnología y de Juventud, el señor Juan Lazo. Juan Lazo, por favor, puede subir al escenario. Es un gran honor tenerla hoy aquí en representación del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola, en representación de todo el Ayuntamiento. Y me gustaría que diera las palabras al señor Juan. Muchas gracias. La verdad, para mí es un auténtico honor poder estar aquí con vosotros y compartir esta noche un ratito muy especial. Porque, bueno, yo creo que aquí estamos gente de muy diferentes contextos, tanto profesionales como de origen. Pero, al fin y al cabo, nos une una causa, que yo creo que es excepcionalmente noble. Y, bueno, pues a todos los que estáis aquí, pues muchísimas gracias por compartir este momento tan especial con nosotros. Cuando Wendy nos propuso la idea, cuando me propuso la idea en el Ayuntamiento de Fuengirola, pues rápidamente, desde la Secretaría de Juventud, y en las tecnologías, pues nos pusimos manos a la obra y que vamos a hacer todo lo posible para unar esfuerzos de cara a poder poner esto sobre unos buenos rieles y de buenos sitios, para poder encabezarlo, para poder capturar todas estas energías, para recaudar estos libros, que al fin y al cabo, pues de lo que se trata es, como ya bien ha dicho Wendy, de recopilar todos los libros que podamos, de inglés, de español, de francés, para poder llevarlos después a África. Yo siempre he dicho también que la base fundamental del progreso de cualquier sociedad se basa en la lectura de libros, al fin y al cabo, en la transmisión del conocimiento y, por supuesto, esa transmisión del conocimiento hacia el saber. Ese es el progreso que hace que después, al fin y al cabo, toda sociedad no sea excluida. O sea, la inclusión social empieza por la educación y ese es uno de los tres grandes pilares que, bueno, imagino que todos compartiréis conmigo esa percepción del progreso de la sociedad, la liberación, la sanidad y la justicia, en cierto modo también. La educación, por supuesto, es fundamental y estos libros lo que hacen es que esa inclusión social pueda llegar a África, lo mismo que pueda llegar también a Sebastopol, por otro sitio, o a cualquier parte del mundo. Y nosotros, pues bueno, humildemente, desde el Ayuntamiento de Juan Girola, aportamos ese granito de arena para poder hacer esta realidad mucho más visible. Pero a mí me gustaría también terminar, no quiero extenderme, por supuesto, me gustaría terminar diciendo que hay muchísimas energías, muchísimos granitos de arena y muchas aportaciones por parte de otras personas que no están aquí, pero que sin hacer ruido, en silencio, pues han aunado ese esfuerzo para poder llevar esos libros a las sedes que acaba de mencionar Wendy para que después vayan a ser trasladados finalmente a África. Nosotros estamos convencidísimos de que esta iniciativa no empieza, o mejor dicho, no termina aquí. Eso creo. Estoy totalmente convencido de que todos los que estáis aquí lo apoyáis y por nuestra parte emplazar a toda tu gente, a todos los que movéis por esto, para futuros y venideros compromisos tenéis, por supuesto, toda nuestra colaboración posible. Muchas gracias.